Hola traders, antes de dejaros con la sesión de hoy os quiero recordar algo importante. Si queréis hacer el mismo curso contra DENET que estoy haciendo yo y queréis obtener una cuenta demo y una cuenta real para poder practicar en mercado real como hago yo, por favor seguid las instrucciones que están en la sección de detalles de este vídeo. Simplemente tenéis que hacer a mi web curso-trading.com y os diré lo que tenéis que hacer porque estos cursos son en inglés y si os inscribís directamente en la página web de DENET os van a dar todo en inglés. Si lo hacéis a través mía, si me escribís un correo con vuestro nombre y con vuestro teléfono, yo voy a responder con un enlace en el que vais a conseguir un 10% sobre cualquiera de los paquetes formativos. Además os voy a pasar un contacto en castellano por si tenéis alguna duda durante el proceso de contratación que os pueda ayudar una persona de DENET. Y además como los cursos estos son en inglés y aunque es cierto que es un inglés muy sencillo y lo podéis seguir, yo también os voy a ofrecer algunos vídeos de configuración grabados por mí de la plataforma TFS para que os resulte más sencillo empezar. Y por supuesto mi contacto y toda la ayuda que podéis necesitar por mi parte que yo os ofreceré encantados. Así que recordad, si queréis usar o hacer el mismo curso que estoy haciendo yo y usar esta plataforma en DEMO y también con la cuenta real que trae al curso, por favor seguid las instrucciones que hay debajo de este vídeo. Muchas gracias a todos chicos y ahora vamos a por la sesión de hoy a tope de Power. Hola traders, soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com. Hoy es jueves 16 de agosto de 2018 y bueno ya he terminado de grabar mi sesión de hoy, la subí a Youtube, la he compartido y ahora estoy aprovechando para grabar unos vídeos explicando los distintos tipos de órdenes que se pueden usar para entrar y salir a mercado. Sabéis que yo estoy grabando estos vídeos para aportar contenido al canal de Youtube y ayudar a los traders o las personas que están empezando con el mundo del trading a operar acciones americanas y usar alguna plataforma. Yo estoy usando una a través de un curso que estoy haciendo con una academia online que se llama Traenet, que está genial. Y bueno, a través de ese curso pues me dan acceso a una cuenta DEMO y a una funded account para luego poder operar con dinero real, una cuenta fundada que es como se llama. Que consiste básicamente en que ellos te dan un buy power, tú operas con ese capital, que no es tuyo pero lo que ganas pues te dan un porcentaje de esos beneficios, siempre y cuando no llegues a un límite de pérdidas preestablecido en cada uno de los distintos tipos de cursos. La verdad es que está muy bien, ya sabéis que tenéis toda la información de los cursos en las descripciones de los vídeos, me podéis escribir, podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Precisamente por esto, algunos de vosotros habéis visto estos vídeos y veis como opero y me preguntáis que cómo se configura esta plataforma o cómo se usan los distintos tipos de órdenes. Pues veréis, yo he usado varias plataformas para hacer day trading con acciones americanas, pues he usado Sudetrader, he usado Sterling, he usado Dash Trader y ahora estoy usando esta. Llevo cuatro años, yo no soy un trader profesional pero llevo cuatro años estudiando trading, haciendo trading en cuenta real, estudiando en DEMO, practicando nuevas estrategias y ahora pues estoy con este curso que está bastante bien. Entonces, todas las plataformas, resumiendo mucho el tema, tienen unas ventanas similares, las funcionalidades son muy parecidas, pues tienen sus gráficos, sus temas sales, sus trader managers donde aparecen las otras dependientes, la co-manager y luego la ventana de trading que es esta. Yo esta ventana la llamo en su global, en su totalidad, level 2, pero no está bien llamada así. Esto se llama ventana de trading, que es la ventana que tiene todas, en todas las plataformas suele tener esta ventana tres tipos de información. La primera la referente al level 1, que es esta parte que veis aquí, en la que aparece el nombre de la acción, que es el nombre del ticket, el máximo y el mínimo del día, el precio actual, que es este, la evolución de la acción durante la sesión, el split que abre o que tiene abierto ahora y el volumen, ¿vale? Luego tiene una serie de controles que son estos de aquí, en la parte central, aunque esto cambia en cada plataforma, ¿vale? Pero son muy similares, en los que te aparece la cuenta, el número de acciones con el que quieres entrar, la ruta, no sé qué, y un montón de cosas que se activan o desactivan en base al tipo de orden que tú quieras poner. Los botones para entrar y salir, ¿vale? Para ejecutar las órdenes y luego el level 2, que es esto de aquí abajo, que es lo que muestra la profundidad de mercado. Esta columna del bid muestra los compradores y esta del ask muestra los vendedores, como ya sabéis y suelo explicar en los vídeos que grabo. Bueno, en vídeos anteriores que ya publicaré he explicado lo que es una orden a mercado, market, que es la que yo siempre uso. Luego está la orden limit, ¿vale? Y ahora voy a explicar lo que es una orden stop. Una orden stop, yo a veces la uso, ¿vale? Cuando no quiero investir mucho tiempo viendo una acción, cuando ya he cerrado algún parcial y he recogido beneficios y tal, pues bueno, lo uso y así me despreocupo un poco de esa acción. Y ahora voy a explicar para qué vale. Veréis, la orden de stop vale para proteger, ¿vale? Para dos cosas. En primer lugar, para proteger una operación, es decir, yo entro en largo, por poner un ejemplo sencillo, yo, imaginad que ahora entro en largo en Apple, que es la acción que estáis viendo en pantalla. Esta acción quizás siga bajando hasta 212,6, quizás, ¿vale? Pero yo ahora decido entrar en largo y es lo que voy a hacer para que lo veáis, ¿vale? Y digo, bueno, voy a entrar en largo, quiere decir que yo confío en que suba, pero me voy a poner un stop de protección para evitar que si la acción se da la vuelta y yo no la estoy mirando o no estoy delante de la pantalla, evitar perder demasiado, más de lo que yo tengo previsto, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo la acción está en 213,14. Lo que voy a hacer va a ser de entrar con un lot de 100 acciones, para que lo veáis aquí, voy a entrar a mercado, porque como yo lo suelo hacer, podéis entrar con una orden limit, si queréis, y voy a entrar ya, ¿vale? Bien, acabo de entrar y se me ha ejecutado la orden ya directamente a mercado y me ha dicho, la plataforma toma tus 100 acciones, que son está en long, para Apple, y te he dado el precio de 213,21, me parece bien. Ahora mismo la operación va en mi contra, bueno, es que esto es porque antes he hecho otro vídeo y he grabado, ¿vale? Ahora mismo, bueno, está en cero, este es el parcial de las operaciones anteriores sobre Apple que he hecho, ¿vale? Pero ahora mismo este es el Unrealizer, es este, lo que voy ganando con la operación actual que ha abierto, ¿vale? Ahora está en 2 dólares positivo, está bien. Y yo digo, bueno, vale, como veo que la acción va un poco lenta, o ya me he quitado un parcial y bueno, quiero dejar correr este lote de 100, me voy a configurar un stop de protección y le voy a decir, oye, mira, en esta operación voy a dedicar, por ejemplo, 20 céntimos, ¿vale? O mi stop va a estar en el mínimo de la vela anterior, 213.05, ¿veis eso? Vale, pues yo vengo aquí a la ventana de trading, le digo, mira, cárgame las 100 acciones de Apple y quiero un stop a 213.05, que es lo que hemos dicho, lo pongo aquí, lo escribo. Como es una posición larga, un buy, sabéis que un buy se cierra con un sell, ¿vale? En esta plataforma. Entonces lo que hago es un sell stop a 213.05, eso quiere decir que si la acción se da la vuelta, no voy a perder más, o sea, la plataforma va a ejecutar mi orden a ese precio y me va a permitir no perder más, no arriesgar más, ¿vale? Lo voy a dar a sell. ¿Y qué ha pasado? Pues que se me ha ejecutado, se me ha puesto en el trade manager una operación, una orden pendiente, ¿vale? Una orden pendiente que es mi stop, ¿veis? Que es ese de stop, bueno, ese de sell realmente, no es la de stop, ¿vale? Aquí tenéis todas las descripciones que hay un montón de columnas y esto lo podéis configurar como vosotros queráis, ¿vale? Pero bueno, simplificando el asunto, es una orden de stop a 213.05, ¿vale? De forma que yo ahora me puedo despreocupar de la acción y me puedo ir a ver otras acciones, que es lo que suelo hacer, ¿no? Por ejemplo, me voy a poner aquí y me puedo poner a ver pues otras, ¿no? Voy buscando otras oportunidades, voy viendo cómo evolucionar el tema y me olvido. En este caso, no me preocupa demasiado porque sé que Apple va en positivo, yo lo que debería hacer aquí sería quitarme un parcial para coger algo de beneficio, ¿vale? Pero me puedo ir tranquilo porque sé que si la acción se da la vuelta, la plataforma me va a sacar, me va a ejecutar ese sell a 213.05, ¿vale? Para cancelar las órdenes pendientes, esto es importante que lo hagáis porque si no canceláis las órdenes pendientes aquí, no podéis operar sobre esa acción, ¿vale? Porque hay una pendiente y la plataforma no te permite hacerlo. Entonces lo que hago es cerrarla, ¿vale? Y ahora la voy a hacer, va a ser quitarme un parcial, por ejemplo, ¿vale? Voy a quitarme un parcial de 50 acciones a mercado y voy a hacer un sell. Veréis cómo ahora voy a eliminar 50 acciones, voy a recuperar algo de beneficio, hago esto, me he quitado un parcial de 50 acciones y me quedo con 50 en la plataforma, ¿vale? ¿Qué puedo hacer con estas 50? Pues igual, me puedo configurar una orden de stop y decir, oye, mira, ahora sí que no voy a estar pendiente de la plataforma, si me llega a 213.05, quiero que me ejecutes un sell, stop, ¿vale? Y eso es lo que ha hecho la plataforma. Me pasa a la entrada de manager una orden pendiente de ejecución de stop y de esta forma tengo protegida la operación, ¿vale? Esto es para el caso de los log, voy a cerrar aquí, voy a cerrar esta posición también, voy a hacer un sell, voy a cerrar enter, ¿vale? Esto es para hacer un log, pero también se pueden poner stop de protección cuando hacemos stop, perdón, cuando hacemos short, la operación es en corto, ¿vale? Y esto se hace exactamente igual solamente que a la inversa. Por ejemplo, vamos a hacer en corto, en alguna opción que tenga algo de volatilidad para que se mueva y veáis que esto tiene sentido, no sé, por ejemplo, en Bava, que parece que está haciendo algo interesante, short, vale. Bueno, Bava está arriba, ¿vale? Pero ahora quizá vaya a corregir un poco. Bueno, yo ahora lo que voy a hacer va a ser entrar con un lote de 100 acciones en Bava, ¿vale? A mercado, además. Voy a hacer un short, voy a entrar en corto con un lote de 100. Lo acabo de hacer y aquí está ejecutado, he entrado a mercado, en un short, 100 acciones y ahora mismo va en mi contra. Bien, la plataforma me ha dado un precio de 175.48. Entonces, como es un short, si baja, va a ir a mi favor y mi stop sería un precio alto. Es decir, si veo que, por ejemplo, voy a dar 20 céntimos de stop a esta acción porque tiene mucha volatilidad, ¿vale? Yo quiero que si la acción llega a 178.68, la plataforma la cierre, ¿vale? Para evitar perder más dinero. Pues lo que hago es decir, mira, para Bava, dame todo el lotaje que tengo, que son 100 acciones. Voy a ejecutar una orden de stop y, ojo, ahora, como es un short, un short, su contraorden es un buy. Entonces, le voy a decir que quiere una orden de stop, ¿a qué precio? A 175, 175.68, hemos dicho, ¿no? 68, ¿vale? Y le voy a dar a buy. Cuando yo haga esto, lo que va a ocurrir pasa es que se me va a poner una orden pendiente en el trade manager. De forma que yo ya tengo esa operación asegurada. Sé que no va a ir a más la pérdida si se me da la vuelta. Como ahora está bajando, la operación va a mi favor, pues no tengo problema. Estoy contento y no me preocupa, ¿vale? Pero si se diera la vuelta, que es justo lo que está haciendo ahora mismo, pues sé que no voy a perder más de eso. A ver, esto, la forma correcta de hacerlo es, o sea, la forma de hacerlo es así, pero de forma, durante una sesión, lo que se suele hacer es decir, voy a cerrar esta operación porque si no, no puedo hacer ninguna otra. Es decir, bueno, tengo ya beneficios en Bava, lo que voy a hacer va a ser quitarme un parcial de 50 acciones para recuperar algo de beneficio que voy a hacer a mercado porque es como yo lo hago. Buy, porque es la contraorden del soft. Me acabo de quitar un parcial de 50 acciones y en realizado veis que tengo 2 dólares, ¿vale? Y tengo otro paquete de 50 acciones, otro lote de 50, que las he dejado ahí y me siguen dando ahora mismo beneficios. Pero imaginaos que yo ahora quiero ir a ver otras operaciones y quiero proteger esta operación. Pues le doy a la P de Position, cargo las 50 acciones que tengo pendientes, le digo, mira, quiero un stop del resto de mi posición a este precio que es el stop, ¿vale? Que es el que os he comentado antes, 175, 168 y la contraorden para un short es un buy. Le doy a buy. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que se me ha ejecutado una orden pendiente en la entrada de manager, de forma que yo ahora ya me puedo ir a buscar otras operaciones porque sé que si esta acción se da la vuelta y me llega a 175.68 la plataforma va a ejecutar mi stop y va a evitar que pierda más dinero de ese. ¿Bien? Ahora lo que voy a hacer va a ser cerrarla. Ahora mismo la operación, como veis, va a mi favor porque está bajando, pero yo la voy a cerrar ya. Pues cancelo mi orden pendiente cargo las 50 posiciones, o sea, las 50 acciones, perdón, y la voy a cerrar a mercado, ¿vale? ¿Cuál es la contraorden de una orden short? Pues un buy. Lo que voy a hacer va a ser cerrar ya las 50 acciones que me quedan y cerrar toda la posición. Se me acaba de ejecutar. ¿Veis? Tengo 0 sales y le he sacado a esta operación 12 dólares de beneficio. Ya está. Esto es una orden de stop, ¿vale? Se suelen usar para proteger las operaciones que hacemos. Si tenéis alguna duda sobre esto, como os he dicho al principio del vídeo, me podéis escribir un email y yo responderé encantado. De todas formas, yo os invito a que probéis todas estas distintas opciones con la plataforma porque la mejor forma de aprenderlas y de coger confianza es practicando. Así que usar la plataforma con la cuenta demo, aprender a usarla, familiarizaros con ella y practicar, practicar y practicar, que es la mejor forma de aprender, ¿vale? Bueno chicos, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Hasta luego!